Meditaciones de vida del sagrado corazón de Jesús Misterios divinos que contienen mi sagrado corazón Un día más en tu vida, día de gracia y bendición Has venido a encontrarte conmigo una vez más Te estaba esperando Porque una lección de amor te llevará de nuevo A descubrir las riquezas insondables de mi sagrado corazón Has emprendido el camino de austeridad El camino angosto que te lleva al cielo No te detengas, continúa la marcha Presta suficiente atención a mis palabras No dejes que nada ni nadie te distraiga Es nuestro encuentro de amor, nuestra divina cita Por eso, abre tus oídos a mi voz Ensancha tu corazón Para que recibas mi amor y mi ternura De manera copiosa Primero, el amor a mi sagrado corazón Debe ser puro y sin mezcla Hijo, ámame en plenitud y conságrate a mí Y verás cómo tu vida empieza a tener sentido Descubrirás el gozo y la paz duradera Espero recibir de ti un amor enteramente puro Ámame como a tu Dios Como al amo y señor de todo cuanto existe Ámame como al rey de reyes Al rey del más alto linaje que se encuentra en la hostia consagrada Ámame con todas las fuerzas de tu corazón No quiero recibir de ti un amor imperfecto Un amor manchado Teñido en nubarrones oscuros Así como yo te manifiesto un amor radical Un amor dado con generosidad Espero que tú me respondas de igual manera Segundo, el amor a mi sagrado corazón Debe ser libre y sin reserva A nadie obligo a seguirme Doy el libre albedrío Los hombres libremente optan Por el camino del bien o del mal Por el camino que lleva al cielo o al infierno Los hombres son libres en aceptar mi amor O rechazarlo En este día entrégate a mí Libremente y sin reserva alguna Mira, mi sagrado corazón se haya envuelto En una llama de amor divino Quiero abrazarte, sumergirte en mi espíritu En un idilio de amor Tercero, el amor a mi sagrado corazón Debe ser desinteresado en cuanto a los dones Muchas almas buscan los dones del Señor Y no al Señor de los dones No busques lo extraordinario Lo verdadero extraordinario se encuentra en el sagrario Me he quedado en todos los tabernáculos de la tierra Hasta la consumación de los siglos Búscame en el silencio Y la soledad de mi sagrario Allí te encontrarás Con el milagro más grande de los milagros Mi divino corazón vibra Y late de amor en la hostia consagrada Cuarto El amor a mi sagrado corazón Debe ser perseverante Continuo Y sin interrupción Decídete A dejar todo Por mí Decídete Camina conmigo Te enseñaré el lugar donde vivo Decídete a cortar de raíz con el pecado Sé extremadamente perseverante Ya te he propiciado nuestro gran encuentro Ya no eres el mismo Has descubierto en mí lo que buscabas Hoy Toma la férrea decisión De perseverar hasta el final Aún te falta mucho camino por recorrer Por eso avanza Mira siempre hacia adelante Quinto El amor a mi sagrado corazón Debe ser fiel Hijo No me cambies por nada ni por nadie Mi amor no tiene comparación Mira a mi divino corazón herido Traspasado por las lanzas de ingratitud Algunas almas Llamadas a la santidad A vivir más cercanas a mí Me han cambiado Se han separado del camino Que les lleva al cielo Hoy Proponte serme fiel hasta la muerte Por eso Allí En el sagrario En los latidos de mi sagrado corazón Exaltarán tu corazón de gozo Allí me sentirás Allí renovarás tus fuerzas Para proseguir la marcha Emprender el camino de cruz Y vencer al enemigo Ahora En un momento de silencio Medita esta lección de amor Y haz la tuya Comunícala al mundo Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío En vos confío En vos confío Desco Gracias por ver el video.